en algún momento no en algún momento club 9 irá con 27 victorias de ventaja y dirás pues sí mira me saco aquí lo que me da la gana no y volver a jugar zon está το adnote creo autobued no te creo dores un buef blaxa broxa 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 ahora verte la coin flipe a de su vida esto es así Ay, 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 bueno, ya está Eh... Vale, buena jugada, Brox, ¿sabes? No sé, es como que flasheaba a dar el básico y después tiraba la cua No, 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 yo creo que lo que pasó es que como cuando fue a dar el mordisco ya estaba muerto el minion porque lo había smiteado, se le reseteaba el cooldown del mordisco Sí, algo así Entonces podía usar el mordisco dos veces para que... Espera, 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 que aquí No, espera, 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 no, espera Espera, espera, que se muere Finn Se muere Finn No hay que subestimar a la Wendt La definitiva de Wendt, no sé qué tiene que hace magia Dos a dos en el marcador Todas las kills en el sector superior del mapa Va ganando CLG, esto peca aún, chicos Me apetece mucho que gane CLG este partido Lo siento por fin, eh Paren las rotativas Paren las rotativas Paren las rotativas Qué motivado ahí Mira a Broxa, sobre todo Este sí que está motivado para el partido Lleva dos días jugando bien Oye Diez minions le saca a Broxa, eh Poco se hablará de esto Esto no lo dirán Esto no lo dirán los europeos, eh Todas Bueno, ahora te cuento Van a intentar ir aquí a Porpoelter Nada, completamente muerto Y acaba de poner Desde el LCS Liga Tiene parte de si Donde compites Pika Maravilloso, eh Ojalá ver a Ronaldo En el centro de la LCS Con Pretty Diciendo Midgap Pero Pretty Después de Pretty ¿Quién llegó? A Giants Bueno Puede usarlo Pueden intentar tirar la torre de medio De hecho, mírala Ahí está Junto con el Tortuguilla Tortuguos salvajes Que se dirigen hacia esa zona de medio Bueno, andan las certeras Para no darle absolutamente a nadie Para conseguir la torre de medio Si el G Segunda torre Está la partida para ellos Oye En objetivos están bien, eh Esto no es muy cruifista, eh Por parte de Cloud9 No está habiendo presión alta Esto es una defensa Los Cholo Simeone Cuidado aquí Esto sí Esto sí que es cruifismo, gente Bueno, Porpoelter Vamos a ver si sobrevive o no Se le pasaba ahí la mina de la cabeza Debería de estar Completamente muerto No, hombre Blaber, no No, hombre No ¿Por qué te quedas esa kill? ¿Quiere el MVP otra vez? Kill que podría haber sido Bastante importante Para Perks Quiere el MVP Quiere el MVP, hombre Sí, señor Blaber ¿Sabe lo que hay? Hay 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 El perrillo Brox A que lo hacen Y a mí que me dijeron Que el ADK Este era bueno ¿Dónde estás? Ven Vaya motito Nos has vendido Fire Como dijo, eh Jugador muy agresivo Tal Y bueno Al final No, no Ni el guardio Es espectacular Broma Un guardio humano Lamentable La verdad Bueno, pues va Estoy intentando Ay, no Están intentando hacerse el lastro Vamos a ver Porque salen Van con todo Fudge completamente muerto El Tortuga El Gipazo Clone 9, eh Doble Kill 4-5 Remontas la partida Del marcador de kill Sigues poniéndote más Por delante Y este Clone 9 Toda Que por lo que sea No me suena No Me suena ¿Qué coño Han hecho, tío? ¿Cómo han perdido La partida? Como en Un minuto Ojo Que cazan a alguien, eh Ay, señor Señor Qué locura Ojo al Nashor Ojo al Nashor Que está cayendo No sabemos a cuánto está Porque no quieren que lo veamos Sorpresa Ahora sí Sí que lo acabas viendo Cuidadito Porque Gwen quiere hacer de la suya ¡Qué grande, Luca! Gwen que está haciendo mucho daño Luka Perkovich Que hace también de la suya Quita al Boliviar de la ecuación Chinzau que se lleva por delante Ahí está Leonita Wildtarten intentando escapar Vamos a ver que Broxa Consigue sobrevivir Madre mía Lo que acaba de pegar Wildtarten Madre del amor hermoso Y todavía Recuerda a todas Que nos queda otro partido Después de este Se echan a correr Para delante Los jugadores de Clone 9 Está con las tijeritas No se mueve el oso Al heraldo de la tormenta Que puede llegar a ser bueno Pero para nada Finn que se acaba muriendo Lo derrite Cosma Aukin Que ahora demuestra Su agresividad No lo entiendo No lo sé Toad Doble cronómetro Que tenía creo Que ha hecho fin Dios santo de mi vida Fin Con el Zony ahí De verdad Ah Broxa de nuevo Todas las andadas Blaber Que va a tirar ahí El MVP chicos El MVP de la league El MVP Vimos otra vez Un dragón Con muchísimo valor Dios santo de mi vida Pues nada Gracias Blaber Se agradece Blaber Sabe que pronto Se le va a acabar El chollo en Clone 9 Se lo merece De hecho La top lane no había caído Ya voy ciego De locos Toad Cuidado el teleporo A las palas Que podría ser interesante Llega con todo Fudge Vamos a ver de lo que es capaz Intentando entrar encima De todas las etapas Del conjunto Rival Se consigue llevar Ese real Que ahora es uno de los Mayores problemas También ha muerto Poe Welter No puede hacer Absolutamente nada Finn Efectivamente Se iba a suicidar Se acaba suicidando Broxa Que va a pivotar Encima de un minion Debería apoyarse En los otros No Ni siquiera va a hacer eso Va a usar el salvaguarda Encima de un guardián De visión Se va a conseguir salvar Finalmente No entiendo ni nada Tío Último dragón Otros 50 minutazos De martillado Adiós Que fresquito Que fresquito En el pecho Con lo que sea Van a intentar ahora Poner también un poquito De frescura El bueno de Fudge Se lo acaba llevando Fin Vamos a ver Porque King Haciendo muchísimo daño Revienta completamente A ese león El crecimiento caliente En el crecimiento caliente Encima de El AD Carry Quieren tirarlo más Para adelante Pero Finn Que no se ve del todo Confiado Tírate Finn Hombre Que tiene Zonya Pero ahí está No pasa absolutamente Nada más Se asegura la posición CLG Se van a hacer Con este dragón Tercero para ellos La gente pidiendo La entrada De Ini Quiere entre Ini Por favor Desatasque esta partida Con la Zoe Lo pedimos ¿No? Mira Per O sea Per debería poder ganar Solo la partida Prácticamente Mira Mira Que vergüenza Mira King A lo mejor Te habías equivocado Grande Finn Se va a acabar muriendo O puede que no El Zonya Es que le consigue salvar Finalmente Pero otra vez Leona que acaba cayendo Esta vez a manos de Per Y ha hecho lo suyo También King Lado de la W Lado de la W Buena partida Chicos Esta no la podíamos Haber ahorrado Sinceramente No ha aportado Nada a esta partida Literal Es así gente Es un poquito Lo que hay Y ahora lo roba ¿Hasta cuándo Va a durar esto? Hasta que ¿Qué necesitan para acabar? No puedo más chicos A ver A ver A ver Toda Está muy lejos Per Está muy lejos Per Fin 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 En su hábitat natural Se va a vaquear De verdad No jodas Tío Por favor No hagas eso Lo que quieras No hagas eso O sea Ni se te ocurra vaquear Entra por línea Como si tienes que ir andando 8 kilómetros Me da igual Ni se te ocurra Darle a la B de nuevo Es que no Es que no Es que no Van a intentar entrar Vamos a ver Porque aparece Finn Ahí está el oso Aerolíneas Brox Consiguieron acabar con Wen Han acabado con Lulu Se mueren dos jugadores Del equipo de CLG Está en el otro lado A ver El MVP El MVP Toda otra vez más Que lo hace Perfecto Ahí está Se los acaba llevando El GA De ahora Del leasing Que no le va a servir Para nada Y no Y deseamos De benchar a King Y deseamos Que era malo Que no juega agresivo Toma Dos pasas de agresividad Mira la cara Mira la cara La cara de Smutzi Lo dice Paul La cara De Smutzi Lo dice Absoluta Él me ha tirado En Sonia Al fin Oichichi Y victoria Para Clown En quien no creían El 7-0 De Luka Perkovic La última teamfight Que ha sido De Luka Perkovic De Luka Perkovic